Bienvenidos a nuestra presentación audiovisual sobre nuestro proyecto al cual nombramos Workhand. Nuestro grupo de trabajo e investigación está conformado por los siguientes estudiantes. María Camila Amaya Beltrán, Brian Leonel Silva Valles, Valentina Castilla González y su narrador Santiago López Martínez. El síndrome de túnel carpeano es un problema bastante complejo y muy frecuente en trabajadores de oficina. Aunque no haya una investigación con convicción completa sobre sus causas, se sabe por la información brindada por la Confederación Mundial de Fisioterapia, mejor conocida por sus siglas en inglés como WCPT, se ven más concentradas en las personas con este síndrome en el área administrativa. En general de multinacionales como los gurús de crédito, las compañías de call center y servicio al cliente y las compañías de procesamiento de datos nacionales en todo el mundo. Además de esto, identificamos que esta patología afecta a una población estimada de 1.5 millones de personas solo en Colombia, donde las mujeres son las más afectadas por dicha enfermedad. Nuestras investigaciones basadas en estadísticas obtenidas por encuestas hechas por nosotros nos arrojaron los siguientes resultados. Primero, el área mayormente afectada por esta patología son trabajadores de compañías de call center y tratamiento de datos, lo que nos ayuda a centralizar nuestros esfuerzos para específicamente este área laboral de estas empresas. Segundo, la edad en la que se encuentran la mayor parte de los afectados es de los 21 a 30 años de edad, donde nos ayuda a deducir cuánto esfuerzo puede tener una persona en su vida, pues en estos años se encuentra el mayor índice de productividad. Tercero, identificamos que en la mayor parte de la población posee el dolor mayormente en su mano dominante, esto reflejado en que la mayoría son diestros y es la mano que más incomodidad siente. Mientras más uso cotidiano y laboral sufre el músculo del carpo, más propenso es sentir estos dolores y generar la patología en cuestión. Cuarto, analizamos cuántas horas estuvieron en el uso de sus extremidades superiores, en específico sus brazos y manos, en donde encontramos que la mayoría usa por lo menos 12 horas al día. Esto genera un sobresfuerzo sobre el trabajador y que también puede ser el causante de este dolor. Estas deducciones nos han llevado a identificar nuestra problemática como un foco de atención si es importante o no para la integridad física del individuo frente a los contratantes, pues el ignorar estos síntomas puede generar fuertes secuelas en una persona y hasta traumatismos de por vida para su salud. Pensamos que nuestro desarrollo generaría una tendencia donde se velara primero por el trabajador y su salud antes que la hiper explotación del empleado, donde las pausas activas se tomarían más en serio y no como una recomendación mondana apartada por la realidad de un trabajador que se vería como un improductivo. Tenemos en cuenta que no es una solución utópica para la resolución de esta patología, pero es un primer paso para generar un planteamiento de valorización del trabajo y del trabajador. Pero esto tampoco será color de rosas, pues estos costos deberán ser asumidos por la empresa y para poder cubrir estos gastos se harán recortes en varias zonas de dicha empresa. Y los recortes probablemente recaerán en los salarios de estos empleados. Por esto se debe solucionar con un concilio donde se pueda plantear soluciones que no generen un impacto directo en los empleados y que les genere un beneficio más allá de la solución de su salud, más que un problema. Tanto como un pequeño recaudo que puede ser desde 500 a 1000 pesos colombianos, como en la forma de una suscripción de la empresa con beneficios extra. A través de este proyecto se espera que la población trabajadora en áreas en donde estén en continuo movimiento repetitivo de las manos tengan una herramienta de prevención que garantice una mejor salud y calidad de vida a futuro. Esto con el fin de evitar las personas se queden vulnerables para ejercer actividades en donde se les implique el uso de sus manos y deban estar en continuo tratamiento. Se espera de igual manera que el work hand sea de uso obligatorio en las empresas con el fin de mejorar la seguridad y su salud en el trabajo, de forma que se evitarán problemas por enfermedades laborales tales como el túnel carpal y le permitirán al empleado una mayor seguridad y confianza al momento de ejercer sus funciones, debido a que el empleado se sentirá respaldado y cuidado por su empleador, ya que éste va a estar supervisando y autorizando un reposo corto cada vez que el trabajador se encuentre en alerta dado el exceso del uso de sus manos. Y así concluimos con este proyecto que ofrece no solo salud, se busca una buena calidad a futuro a todas las personas y que trabajar no provoque dolor nunca más.